Muy buenas gente, bienvenidos sean todos ustedes en esta oportunidad vamos a ver qué es Bitsgap y todo lo necesario que debemos tener en cuenta para poder operar con este bot el cual nos va a permitir comprar y vender de forma totalmente automática diferentes tipos de criptomonedas existentes en el mercado que le programemos al bot. Recordemos que poco a poco aquí en el canal hemos estado hablando sobre el ecosistema bitcoin y varios factores que lo engloban como por ejemplo el tema del trading y me he decantado por Bitsgap como el mejor bot para realizar esta tarea puesto que ya he estado utilizando varios bots y ninguno ha resultado ser tan fácil de usar entender y lo más importante ser tan efectivo como Bitsgap puesto que otros bots se detenían sin motivo alguno u otros requerían realizar un depósito previo de la totalidad de tus fondos para operar en dicho bot y esto último ha sido una particularidad que me ha gustado de Bitsgap ya que aquí no es necesario realizar un depósito de nuestros fondos directamente hacia el bot puesto que el mismo tiene una función con la cual podremos hacer uso de nuestras criptomonedas que tengamos en alguno de estos exchange que podemos visualizar aquí y todo esto lo hará a través de una API key en el cual el bot jamás podrá retirar nuestros fondos y únicamente hará uso de ellos para el trading por consiguiente lo primero que vamos a necesitar es tener una cuenta en cualquiera de estos exchange que podemos visualizar aquí recientemente he realizado un vídeo sobre Binance exchange en mi opinión el mejor de todos y en el mismo se ha explicado cómo crear una cuenta y cuál es el proceso a seguir para realizar un depósito en este exchange te estaré dejando ese vídeo en la siguiente etiqueta superior derecha que está por salir por si te interesa una vez tengamos fondos disponibles en cualquiera de estos exchange para poder operar deberemos crear un API key el cual será el vínculo que nos va a permitir conectar con Bitsgap y que éste haga uso de estos fondos en nuestro exchange para así realizar el trading estando aquí en Binance damos clic a esta opción API management si nunca has creado un API de entrada te saldrá un aviso para crear uno nuevo dicho aviso a mí no me sale puesto que ya tengo un API creada sin embargo lo primero que nos piden es lo mismo que podemos visualizar aquí que no es más que el nombre que queremos que tenga nuestra API pueden nombrarlo como ustedes quieran en mi caso a modo de ejemplo usaré este nombre una vez asignado el nombre damos clic aquí en crear y lo siguiente que nos solicitará será un pin de verificación para poder crear el API el cual se nos enviará vía correo al correo que nosotros tengamos asociado con nuestra cuenta Binance como segundo requisito a mí me pide el pin del doble factor de autentificación puesto que en mi cuenta Binance yo habilite esta opción si no es tu caso entonces no te pedirá este segundo pin de verificación una vez agregues correctamente los pin de verificación de forma automática e instantánea Binance te va a crear el API el cual va a contar con un API Key y una Secret Key el API Key siempre lo vamos a poder visualizar desde aquí desde API management pero el Secret Key únicamente será visible al momento de crear esta API así que es importante que copies y guardes este Secret Key en un lugar muy seguro ya que una vez que salgamos de esta opción no va a ser posible poder visualizar este Secret Key por defecto el API se crea con esta opción deshabilitada de igual forma asegúrate que se mantenga a sí mismo deshabilitado esto es para que el bot de ninguna forma tenga permitido retirar tus fondos una vez tengas la API lista lo siguiente será crearnos una cuenta en bitsgap en la caja de descripción así como también en los comentarios les he dejado un link hacia el formulario de registro de bitsgap es un link referencial por si quieres apoyarme con ese registro me parece que no gano absolutamente nada por los trading que puedan llegar a ser con este bot y únicamente ganaré un 30% de las compras que llegases a realizar por los paquetes que bitsgap ofrece y esto es algo muy importante a mencionar porque muchos creen que bitsgap es de pago pero si vamos a la sección de pricing vemos que existen membresías o planes disponibles desde la básica hasta la pro con estos precios que se reflejan pero si bajamos un poco vemos que existe una membresía free o gratuita y cuál es la diferencia con respecto a la básica pues que con la free no podemos sobrepasar los mil dólares de ganancias por el trading que nosotros podamos llegar a hacer durante un mes si lo hacemos el pop se detendrá y deberemos adquirir sí o sí alguno de estos planes por si queremos continuar sin embargo para el pequeño inversor esto no va a representar ningún problema puesto que con un capital de 100 150 200 dólares difícilmente vamos a poder obtener rentabilidades mayores o cercanas a los mil dólares por mes así que el plan free nos viene perfecto si tu intención es entrar con un capital mucho más grande ve pensando en el plan básico o avanzado que solamente cuesta esto de aquí por mes teniendo eso presente podemos pasar ahora sí al proceso de crear la cuenta lo cual es muy sencillo únicamente nos pedirán un correo más una contraseña y ya una vez tengamos acceso a nuestra cuenta bitsgap tendremos una cuenta demo totalmente disponible con un alto capital ficticio para poder realizar pruebas y también tendremos la cuenta real donde para poder operar con ella deberemos vincular primero nuestra API así que en esta opción de aquí my exchange damos clic y agregamos un nuevo exchange con esta opción usamos el search y filtramos por binance en mi caso ya no sale puesto que ya lo tengo agregado y una vez seleccionado binance simplemente copiamos y pegamos el API key y secret key anteriormente ya creados en binance y una vez vinculado ya podremos ver el exchange aquí y el balance general que tengamos disponibles una cosa muy importante tener en cuenta es que en binance el mínimo para poder operar es 10 dólares sin embargo bitsgap únicamente puede hacer uso del 95% del capital que tengamos disponibles es por ello que en binance deberemos tener poco más de 10 dólares para poder operar con bitsgap yo inicié mi cuenta con unos 90 92 dólares y actualmente voy con esta cantidad decir también que mi estrategia consiste en multiplicar bitcoin y que el mismo ha tenido una que otra subida repentina así que esto también puede influir en el monto que vemos aquí reflejado puesto que si el valor del bitcoin sube mi capital en usd también subirá ahora una cosa muy importante a tener en cuenta es que yo para nada soy un experto actualmente me encuentro de igual forma aprendiendo sobre la marcha no doy consejo de inversión este tutorial tampoco pretende serlo no doy señales de trading ni les estoy recomendando ni alentando tradear en x moneda sin embargo actualmente yo tengo activo los pares lent contra vtc y rent contra vtc aquí en bitsgap el token que está a la derecha del par es el que queremos multiplicar y el de la izquierda es el token que estamos usando para el trading en sentido general lo que hace bitsgap es una especie de scalping automático en el cual haciendo uso de tus vtcs el bot comprará barato el token de la izquierda o sea estos de aquí y cuando su valor suba pues los venderá de igual forma caros de acuerdo a los rangos que les configuremos y una vez finalizamos el bot él pasará todo a vtc llevándose así las ganancias y con estos dos pares de aquí he obtenido estas rentabilidades que podemos observar aquí de este lado derecho de acuerdo con mi membresía únicamente tengo como límite dos bots en simultáneo ya no me es posible configurar más bots así que para mostrarles el proceso de configuración iré al demo puesto que no quiero cerrar estos bots de aquí con los cuales he obtenido estas ganancias así bien para pasar a la cuenta demo damos clic aquí y cambiamos a demo en sentido general es muy importante elegir bien el token con el cual vamos a operar puesto que hay tokens más volátiles que otros también otros que son más líquidos o en otras palabras que se compran y venden con mayor frecuencia también podemos encontrar el caso de tokens que únicamente suben por tendencia o porque hay un airdrop en proceso o simplemente porque tienen una competencia de tradeo y eso hace que el token suba de valor sin embargo días después pueden llegar a bajar así que es bueno estudiar siempre el comportamiento previo del token para intentar predecir sus próximos movimientos y así aprovechar de la mejor manera posible las ganancias podríamos operar también siendo más conservadores y elegir tokens más laterales y que sabemos que a futuro su valor subirá como por ejemplo el mismo bitcoin ethereum y pudiera ser también LTC así que teniendo eso en cuenta y habiendo ya seleccionado el par con el que quieran ustedes operar pues aquí en esta opción podemos seleccionar esa moneda ese token y bitsgap también nos dará la opción de poder elegir entre el s bot o el bot clásico en este caso haremos uso del s bot así que lo seleccionamos decir también que no todos los exchanges soportan cada uno de los tokens disponibles en el mercado para este caso si no mal recuerdo binams soporta 251 tokens actualmente y día a día va agregando más para este caso binams soporta alrededor de 251 tokens ahora bien una vez seleccionado ya el tipo de bots el exchange y la moneda lo siguiente es configurar los rangos con lo cual podrá operar el bot si vamos a la gráfica podemos observar que el precio actual de esta moneda es este de aquí y lo que nos pide el bot es configurar un rango para que él pueda comprar y vender nos pide un rango mínimo y un rango máximo un precio mínimo y un precio máximo y dicho precio mínimo debe estar por debajo de este valor de la moneda y precio superior el precio máximo debe estar por encima de este valor otra cosa a tomar en cuenta es que debemos recordar que cada token su valor es fluctuante siempre va a subir o bajar y si el valor cae por debajo del lower price que hemos configurado el bot se va a detener no a cerrar sino a detener y seguirá así hasta que el precio vuelva a subir y toque el lower price que hemos configurado así bien si el precio cae por debajo del lower price el bot no va a comprar tokens y serán tokens perdidos para futuras ventas a mayor precio así que lo recomendable es configurar un buen lower price en el cual nosotros consideremos que es suficientemente bajo para que el bot no rompa el grid inferior y si no confías mucho en esta moneda es posible que entonces te interese configurar un stop loss este stop loss lo que va a hacer es cancelar el bot y pasa todos los toques al segundo par en este caso vtc con la finalidad de proteger tus fondos de una mayor bajada así que en esta casilla de aquí stop loss si la habiliteamos podemos configurar un precio en que nosotros creamos convenientes que debamos salir y cancelar el bot para el caso contrario si el precio rompe al alza si no se interesa que el bot siga operando sin embargo si nosotros hemos configurado un upper price y el precio rompe al alza el bot no va a seguir operando puesto que el precio sobrepasó nuestro upper price en este caso como nos interesa que el bot si siga trabajando entonces podemos activar podemos habilitar esta opción de aquí trailing up y lo que hace esta opción es mover las grip de el lower y el upper price más hacia arriba de tal manera que el bot no pare de operar una vez configurado todo lo anterior lo siguiente será segmentar ese rango de espacio entre el lower y el upper price en varios grip o rejillas recordemos que el bot lo que hace es comprar bajo para luego vender alto pero a qué punto el bot va a comprar y vender pues eso lo determinan las grip y el porcentaje de espacio que hay entre ellas si el precio cae por poner un ejemplo aquí el bot comprará si sube aquí el bot venderá si baja nuevamente comprará y si sube venderá y así sucesivamente la cantidad de gritos que podamos configurar va a depender de tres factores uno el capital que tengamos disponible 2 el valor del primer token asignado 3 el espacio que tengamos entre el lower y el upper price entre menos sea el espacio disponible que haya entre estos dos valores mayor cantidad de gritos podemos configurar ahora cuántas gritos y qué porcentaje es lo recomendable configurar como les mencioné anteriormente yo no soy un experto ni mucho menos doy consejos de inversión o señales de trading pero he visto muchos tutoriales donde recomiendan un espacio cercano al 2% sin embargo en mi opinión yo considero que un 2% es mucho espacio de margen o por lo menos es mucho para estas dos monedas lent y rent con la cual yo estoy tradeando ambas cuando empecé tenían un valor muy similar y un comportamiento también un tanto similar así que para lent intenté un porcentaje de espacio más bajo y para rent intenté llegar al 2% que recomiendan sin embargo como únicamente estoy operando con 50 dólares para ambas monedas no me fue posible agregar más de 27 grip y realizar estas configuraciones que podemos observar aquí así bien una vez ya tengan todo configurado ya pueden iniciar el bot resaltar que bits gap solamente te dejará operar con el 95% de tu capital el cual se asigna aquí en esta casilla damos clic aquí para comenzar y el bot comenzará realizando una compra del primer token del primer par asignado y cuando su valor suba pues lo venderá una vez finalicemos el bot pues éste pasará todas las ganancias a vtc o sea al segundo par asignado y como podemos ver se asigna en este lado inferior izquierdo la configuración previamente iniciada se observa claramente los pares seleccionados el capital inicial a operar la grid superior e inferior asignada la cantidad de grids que configuramos el tiempo transcurrido por el bot el invest chain es el porcentaje del valor actual del token con respecto al valor inicial del mismo token y podemos observar también el porcentaje de ganancia que vamos a ir obteniendo si en algún momento queremos detener el bot o cerrarlo usamos esta opción de aquí close así bien me parece que con esto hemos dado por finalizado todo lo necesario que debemos saber sobre bits cap y suscript trading pop dejaré corriendo estos dos pares que tengo aquí por varios días más me parece que darán buenos resultados a futuro y dichos resultados los estaré compartiendo y mostrando en la sección de comunidad del canal